Sean todos bienvenidos a su canal de Bonsai Colombia Bueno, primero que todo quiero compartirles que es mi primer video en Youtube Les pido que me tengan paciencia con el tema mientras vamos acoplándonos a la cámara Y lo otro es que la intención de este canal es compartir las experiencias que he tenido con el Bonsai Enseñar lo poco que he podido aprender y que todos sigamos progresando en este bello arte ¿Por qué lo hago? Cuando empecé en este mundo hace aproximadamente unos 3 años en la práctica Porque llevo un tiempo ya en la teoría, investigando, buscando en internet, buscando libros, leyendo Me estrellé con algo de que cuando le hablo al Bonsai uno dice Pero esto como hago, como se come, como se hace Y entonces ahí es donde está la falla Y vamos a investigar y encontramos cosas que ni entendemos Palabras súper extrañas y más si las encontramos en otros idiomas que se nos va a dificultar mucho más Entonces, esta es la intención de este canal De que el principiante, el aventurero, el que quiera iniciar en este mundo Le guste, le regalaron un árbol o fue a un vivero y encontró un árbol muy bonito Y le dijeron, vea, este Bonsai Que no es algo muy lejano y que no es algo que está fuera del alcance de nosotros Sino que lo podemos aprender, podemos ir practicando Y a medida que vayamos entrando en ese mundo Vamos a ir investigando y así nos vamos acoplando mucho más Y entonces ya con el tiempo podremos hablar con argumentos De que tenemos un bello Bonsai, un pre-Bonsai O un arbolito que en el futuro va a ser un Bonsai Bueno, para empezar o incursionar en el tema vamos a hablar de la palabra Bonsai El arte del Bonsai se originó hace más de dos mil años en China Y de allí viene la palabra Bonsai Que ellos lo conocían como Bonsai Bon, cultivar, sai, maceta Por eso nosotros lo asociamos cultivo en maceta o árbol en maceta Ellos en esos tiempos la nobleza o la alta sociedad Eran quienes practicaban este hermoso arte Y ellos lo tenían en cuenta como una conexión entre el cielo y la tierra Entre Dios y el hombre Ellos pensaban que si usted podía cultivar un Bonsai Creaba un puente entre el hombre y Dios Hace más de 800 años llegó a Japón En donde le dieron una estructuración al arte del Bonsai En donde aplicaron unas reglas de cultivo, unas reglas de diseño Y es la que hoy en día todos utilizamos o la que más que todo nos basamos Para trabajar nuestros árboles como Bonsai ¿Por qué árboles como Bonsai? Porque todos hemos escuchado alguna vez a alguien decir Oiga, una semilla de Bonsai o un arbolito Bonsai ¿Cuál árbol es Bonsai? No Bueno, el Bonsai es un arte La cual la aplicamos en un árbol Donde le aplicamos unas técnicas Para que con tiempo, con paciencia y con disciplina En un futuro tengamos un hermoso Bonsai ¿Por qué? Porque cualquier árbol puede ser Bonsai Aunque preferiblemente Utilizamos árboles que tengan hoja pequeña Para que se facilite un poco el trabajo Ya que árboles de hoja muy grande No va a haber una equivalencia O no va a haber una igualdad O algo paralelo entre el árbol y la maceta Ya que debe ser un conjunto Ni el árbol debe ser más Ni la maceta debe ser más Debe ser un conjunto entre los dos Que demuestren eso que queremos mostrar La naturaleza en una maceta Cosas que debemos tener en cuenta nosotros O los que estamos empezando en este mundo Primero, ningún árbol vive en el interior El Bonsai debe estar en un lugar aireado Donde le dé la luz del sol Porque a pesar de que hay árboles tropicales Que viven en los bosques debajo de la sombra De otros árboles Hay un ambiente que se crea en esos bosques Que es lo que facilita que un árbol pueda vivir en el interior Pero es difícil que en una residencia En un apartamento, en una casa Le podamos dar esas condiciones Para que ese árbol vive Hay que tener en cuenta De que es un ser vivo Que tenemos dentro de una maceta De que requiere nuestros cuidados Ya que él por su naturaleza No puede ir a buscar nutrientes Ir a buscar agua Porque lo tenemos en una maceta Entonces nosotros debemos garantizar De que ese arbolito Tenga todas las condiciones necesarias Para que pueda vivir Y vivir en buena salud En buenas condiciones Lo que es el riego Lo que es el sol Lo que es la humedad El aire Entonces muchas veces La gente quiere tener ese arbolito Muy bonito así Dentro del apartamento Dentro de la casa Pero estaríamos afectando al árbol Teniendo en cuenta Que los árboles viven en el exterior ¿Sí? Todas esas condiciones De luz, de sol, de agua Y de todos los nutrientes Están en el exterior Al tenerlo en una maceta Nosotros tenemos que garantizarle esas cosas Tercero Y para terminar este video De inducción Lo que vamos a hacer en este canal Es explicarles Y darles a entender De que no es un arte muy lejano De que nunca podamos aprender O de que no Sí Por más principiantes que seamos Si estamos bien orientados Vamos a tener buenos árboles Y vamos a tener Con que ser orgullosos De decir Este es mi bonsai Este es mi árbol Mi pre-bonsai Pues porque no a todos Se le llama bonsai ¿Sí? Porque como lo dijimos al principio La palabra bonsai Significa árbol en maceta Entonces Para que exista un bonsai Debe haber un árbol Dentro de una maceta ¿Sí? Ya sea una maceta de autor O una maceta Pues que nos parezca bonita Y que acople con nuestro árbol Por ejemplo Aquí tenemos un Una jaboticaba ¿Sí? Es un árbol tropical Que se nota muy bien En este ambiente De Colombia Y así Aquí en Latinoamérica Entonces Este arbolito Pues ya se ha venido trabajando Se le han hecho Unas podas drásticas Con el fin De darle un diseño ¿Sí? Pero Se encuentra En una canasta De cultivo O en una bandeja De cultivo Por eso Este arbolito Por más diseño Por más años Que tuviera No lo podemos Llamar bonsai Ya que se encuentra En una canasta O en una maceta De cultivo Entonces Es ahí la diferencia Como les digo Árbol Maceta Un conjunto Que se llama bonsai ¿Sí? ¿Sí?